...de los dedos... ...sí, porque es el que va contando las llamadas... ...están bien chuecoses... ...los dos últimos dedos parecen una resortera... ...no sabes si son cuatro o seis... ...está ahí yo llamada seis o cuatro... ...vamos a la llamada número cinco... ...llamada cinco, hola, ¿quién habla? ...hola, ¿con quién tenemos el gusto? ...con Juan, ¿cómo están? ...¿qué tal, cómo estás? ...oye... ...muchas gracias, ¿cuántos chamacos están por irse a Disneyland? ...porque son cuatro boletos... ...bueno, con los cuatro estamos dos... ...los dos menores y los adultos... ...ahí está, perfectamente, ¿y a qué se dedica usted? ...yo me dedico al hogar... ...al hogar, bien, me parece perfecto... ...y el marido, ¿a qué se dedica? ...pues el marido se dedica a todo lo que sale por ahí... ...eso, mi luz, bien, bien... ...el género de Héctor Suárez... ...perfecto... ...típico mexicano... ...no, no, no, sí, aunque no lo creas... ...oye, pues bueno, dime por favor compañera... ...la frase que vimos alrededor de las siete de la mañana... ...y qué hace efecto en ese momento... ...con la llamada número cinco, adelante... ...en el show del Madrid queremos ver a las familias felices... ...otra vez... ...en el show del Madrid queremos ver a las familias felices... ¡Felicidades! 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 ...en la llamada número cinco fue la ganadora y con esta frase... ...y mañana a las siete que escuchen también otra frase... ...para ganar boletos para Disneyland... ...disneyland, oye, pero qué padre... ...oye, amiga, felicidades, eh... ...oye, una preguntita, ¿la anotaste? ...tuviste bien el... ...porque no la repetí muchas veces... ...eh, dinos, ¿la anotaste? ...amiga... ...claro que sí... ...órale, pues, gracias... ...vamos a irnos a una rodita... ...y por qué razón, porque ahí viene Tatiana a continuación... ...yay... ...yay...